Hola buenas tardes, welcome to the Cotto Palomo 4. En estos momentos me ubico en la quicent del Shorby Wild pa' hacerle un sándwich con proteínas y olioalimentos. En este caso yo no comeré, solo él comerá su sándwich creyendo que es normal. Así que utilizaré ingredientes que estén malos pero que no parezcan mierza. Bueno pues iré a ver que favorito yo aquí. Listo, ya está a fibo el sándwich. Lo esconderé pa' cuando le tome nota. Espero que piba alio con pan bimbo. Hostia, cabeza bolo que haces tú aquí. Pa' quitarte la ayunería que tienes, ponte en tu sitio y dime que te ayo. Bueno con un bocata me basta. ¿Cómo que un bocata? ¿Ve qué tal dices? De to'a la vía por supuesto meneño. ¿Ve qué tal de atún? Cuidado con las tonterías pipa que yo no soy un calvo. Pues de polo entonces. Así es así es, musa gracia cabeza bombilla, ¿sabes? Te pareces a Frederick el amigo interespacial de Auron. Si o que raza. No, 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 no. Me haces. Me haces. Me haces. Gracias.